El día de hoy 10 de febrero de este año 2024 se estará realizando el partido de la gran final entre el equipo de Jordania vs Qatar en esta copa asiática así que este partido será transmitido a partir de las 9 de la mañana en México y Centroamérica a las 10 de la mañana será transmitido en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos a las 11 de la mañana será transmitido en el país de Bolivia, Venezuela como también el Caribe y a las 12 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en televisión abierta por ESPN para los países de Centroamérica mientras que en los países de Sudamérica como también de Centroamérica lo podrán ver en exclusiva a través de la plataforma streaming de Star Plus así que este día de hoy estaremos conociendo quién será el nuevo campeón de la copa asiática 2024 así que pues bueno esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao la próxima, chao Gracias por ver el video.